Hola, pequeños y grandes lectores. Yo soy Patricia Trastadas y hoy te voy a enseñar cinco joyas literarias, cinco libros muy especiales que tengo en mi colección. Mi colección de cuentos, libros y álbumes ilustrados es muy amplia, pero sí que es cierto que tengo pequeñas joyas que son muy especiales, ya sea por el contenido, por la historia, por el formato, por cómo son en general y que guardo con mucho mucho cariño y cuidado. Antes de empezar a mostrártelo no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle al like si te ha gustado este vídeo. Así es que ¡vamos a ello! El primer libro que te quiero enseñar es La cita de Rebeca Daudt-Tremmer de la editorial del Vives. Es un libro muy muy especial, es un libro que está recortado, es arte en papel, está recortado hoja a hoja. Luego os pondré primeros planos para que podáis verlo con más detalle. Según vamos pasando las hojas, se van añadiendo nuevos detalles a la historia y nos va llevando poco a poco a nuevos casos. Todas, todas las hojas, lo podéis ver, están recortadas. Son todo, pues ya os digo, una pequeña artesanía en papel con multitud de detalles. No sé si lo podéis ver. Es una maravilla de libro. Mirad. Y que guardo con mucho, mucho cariño. Este libro sí que no lo tengo en una estantería, puesto que esta parte es muy delicada, es de papel. Entonces lo tengo metido dentro de una caja, de una caja de cartón, una caja decorada. Tengo este libro con otros libros joya para que no se dañe, ¿vale? Es un libro que no es para peques, es para coleccionistas de libros o para aquellos amantes de la literatura que les guste, pues, tener este libro, este libro joya. Como veis, es una auténtica maravilla. Mi segundo libro especial, mi segundo libro joya, viene desde el otro lado del océano, desde allá más allá del charco. Lo vi hace un tiempo, hace ya más de un año, a una chica que lo enseñaba en Instagram, no recuerdo el perfil, y me enamoré. Me enamoré de ese libro, así es que lo pedí. Es un teatro de sombras, el teatro de sombras del señor Andersen, ¿vale? Es de Teatron, by Luna Box, y nada, es un auténtico teatro de sombras, porque el mismo libro te trae lo que es el teatro para que lo montes tú. ¿Veis? Viene, esto es el mismo libro, esto es en la contraportada, se monta lo que es el teatro. Al apoyarlo, esto se queda fijo. Viene con las historias, lo que diría cada personaje. ¿Vale? Viene con dos historias, creo recordar. Una era Pulgarcita, y otra era, no recuerdo muy bien, creo que era Pulgarcita, y la otra era, dejadme que lo mire, el nuevo traje del emperador. Sí, y bueno, viene con lo que es el teatro, viene también con esto para que apoyes el móvil y utilices la linterna del móvil para que se proyecte la sombra en el fondo de la pared, y queda súper bien. Y luego viene con todos los personajes troquelados, yo los tengo guardados en un sobre para que no se me perdieran, voy a enseñaros. Y viene con su velcro, tú solo tienes que añadir unos palitos, y entonces tienes todos los detalles. Bueno, vienen todos los personajes. Y además, también viene con fondos, con fondos para que les pongas al teatro. A mí no me gusta con fondos, porque prefiero que se vea, pero bueno, viene con múltiples fondos. ¿Veis? Todo con mucho, mucho detalle. Os voy a enseñar otro de los personajes troquelados. A ver si saco un personaje. Aquí. ¿Veis? Entonces nada, tú lo enganchas con el velcro, y luego pues lo pones en tu teatrillo, y puedes ir contando la historia. Y ya os digo que viene con la historia en el libro, con lo que diría cada personaje, para que pongáis el teatro en casa. Se proyecta muy bien sobre una pared lisa, luego intento haceros una foto para que veáis lo bien que queda. Y queda muy, muy, muy bien. Y es fantástico. Es un libro que es una maravilla, es una joya. Pero ya os digo, hay que pedirlo al otro lado del charco. Vamos con mi tercer libro joya. Este no tiene un formato curioso como los dos anteriores, pero tiene una historia que para mí es muy especial. Se llama Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. Es un libro que está basado en un corto que se hizo muy, muy famoso. Y esta historia es tan bonita que a mí me tiene completamente enamorada. Y pues es un libro que guardo como uno de mis tesoros literarios. El corto ganó un Oscar y es una maravilla. Y lo podéis encontrar igual con el mismo título, Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. Y el libro es la reproducción del corto. Es de William Joyce y este está editado por Alfaguara. Este es fácil de encontrar. Y ya os digo que si os gusta tener libros especiales, este es uno de los que incluiría en mi biblioteca, sin dudarlo. Bueno, mi cuarto libro especial es un libro que pedí hace unos años para mi cumpleaños, que se llama This book is a planetarium. Es un libro que está en inglés. Es de cartoné, pero que cada página es un pequeño juego en cartón. La primera es una guitarra y viene con la púa y todo para que podamos tocarla. La segunda parte es un calendario perpetuo, muy singular y muy especial. Todo viene en inglés, es así. La parte central es realmente por lo que me pedí el libro, porque me encantó. Y es un planetario. No sé si lo podéis ver. Con las constelaciones más famosas, por un lado y por el otro. Y aquí lo que se hace, te vas a una habitación a oscuras, pones aquí el móvil con la linterna mirando para arriba. Y entonces el planetario se reproduce en el techo. Se ve todo, todas las constelaciones y es maravilloso. El tercero es un altavoz. Tú puedes poner aquí el móvil y esto sirve de altavoz, de altavoz natural. Y es una maravilla, a los pequeños les encanta. Y el tercero, bueno, la última página es para hacer dibujos, diseños. Ya sabéis, estas ruedas de cartón en las que las pones aquí, pones un boli. Aquí dentro primero pones un folio. Después pones la rueda grande. Metes una de las ruedas y en uno de los agujeritos que vienen, pones un boli o un lápiz y das vueltas y se van creando espirales, juegos con espirales. Tienes cuatro juegos de ruedas distintas, con distintos tamaños, para hacer diseños diferentes. Y ya os digo que es un libro muy especial al que le tengo mucho, mucho cariño. Y mi último libro especial que os voy a enseñar hoy es Extendric Cinema, que es de Beatriz Corón, de la editorial Coquinos. Es arte en papel. Os lo voy a enseñar, lo voy a sacar de la funda. Este libro está totalmente recortado en papel, no sé si lo podéis ver, con diferentes escenas. Lo veis ahí. Y se puede proyectar, obviamente, con una linterna en una pared o un techo y contar, mirad, es Caperucita y el Lobo, ¿lo veis? Y contar los cuentos o las historias. Hay una playa, es una maravilla. Está totalmente recortado y es precioso. Muy delicado, por supuesto, no para que tengamos las manos de los pequeñitos. Las tres hadas, ¿lo veis? Son diferentes partes de cuento o no, son diferentes escenas con las que nosotros podemos inventar historias. Y es un libro muy, muy, muy bonito. Y que luego proyectado queda fenomenal. Este es, mirad, Alí Babá. Y aquí, la última escena, grande, es un circo. No sé si lo podéis ver. Bueno, y estos han sido mis cinco libros joyas. Tengo muchos más. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like o enviadme un DM para saber que os ha gustado y que queréis la segunda parte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!